qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de aguas profundas soy el pastor frankie rodríguez vamos a estar entonces yendo de inmediato a la palabra de dios como me gusta la palabra de dios hemos estado hablando sobre el tema de la de la hechicería nuevamente vamos a ir a la escritura recuerde que hemos estado hablando de que hechicería viene de hechizo y esto tiene que ver con doblar la voluntad o manipular la voluntad de una persona por medio de palabras o actos y la hechicería en una persona actúa a través de altares que son mesas con manteles puestas en ciertos sitios con fotos con velas con muñecos o además a través de entierros que son muñecos que hacen con una cantidad de cosas de alfileres de monedas de herraduras de tierra de cementerio precisamente lo ponen en cementerios y activan eso hasta a través de conjuros cuando miramos la biblia recuerden que estudiamos que bíblicamente la hechicería tiene sus orígenes en babilonia se habla primeramente en la biblia de babilonia como hicieron un sigurat o como hicieron una torre lo que nosotros conocemos como la torre de babel para para poder observar para poder llegar a dios pero recuerden que esa torre tenía como objetivo poder leer las estrellas y poder acceder a las casas del zodíaco era más ese objetivo con la torre de babel por eso dios les confundió las lenguas pero también vemos la práctica de la brujería no sólo en babilonia sino en egipto y de lo más fuerte que hemos estado hablando es la brujería egipcia la que viene a través de las siete potencias que son los cananeos los eteos los fereceos los ebeos los jebuceos cada nombre tiene una connotación y que precisamente aún aún pueden convertir palos en animales y cosas por el estilo pueden convertir agua en sangre y esto es bien real como lo vimos en el libro de éxodo pero por encima de esto está el poder de los profetas del señor de la gente que es entendida en el reino de dios y en el mundo espiritual hemos estado hablando de los cuatro espíritus inmundos que encontramos en la biblia los primeros están en segunda de timoteo 3 versículo 8 los dos brujos que resistieron a moisés todo ese tiempo que fueron brujos tremendamente entendidos en las cosas espirituales fueron janes y jambres y ellos resistieron a moisés como hasta la tercera pero después de la cuarta plaga ya no pueden hacer nada y ahí la última vez que se mencionan se mencionan llenos de úlceras y de ronchas en todos su cuerpo hemos visto también como en el antiguo testamento actuó el espíritu de jezabel que trabaja también con el espíritu de brujería de manipulación y hemos visto como en hechos 13 8 encontramos a el imas el mago un espíritu inmundo que persigue a la gente para que no conozca al señor para que no conozca el evangelio para que sea parte de la verdad de dios cuando hablamos del mundo oculto y recuerden que hemos dicho que está prohibido hemos dicho que toda consulta al mundo espiritual fuera de la guianza del espíritu santo es ocultismo o es hechicería o es brujería recuerden que hemos dicho que si usted consulta por medio de la tabla ouija por medio de la cartomancia por medio de la nigromancia por medio de los astros pues si usted su conducto de bendición es el agorerismo poner una herradura en la en la casa para que le llegue la buena suerte o la mata de esa vila usted está perteneciendo a este mundo del ocultismo aún la biblia resalta la idea muy fuerte de las personas que son sortílegas o que les gusta andar en los sorteos que les gusta comprar el baloto la 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 lotería y esto precisamente es una conexión con la brujería hemos visto también lo que dice deuteronomio 18 versículo 10 y esa lista tan larga que tiene al menos 7 u 8 cosas respecto al pueblo de dios que ellos no debían practicar mire la la tomémosla de nuevo no sea hallado quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego estos son rituales que precisamente tenían que ver con baal en muchos casos se entregaban los niños a baal o hacían círculos de fuego y metían ahí a los niños para entregarlos y esta es una práctica de brujería y de satanismo donde se abre una puerta espiritual y entran demonios poseyendo personas también habla de la adivinación y acá tenemos el espíritu de pitón o las pitonizas algo que que se mueve hoy en medio de la iglesia cristiana también a través de la adivinación o lo de que nosotros denominamos falsas profecías y este espíritu de adivinaciones a través de de palabras o a través de algún tipo de embrujos lograr saber lo que la persona está pasando o está viviendo note que no lo llamó profecía sino lo llamó precisamente adivinación también estuvimos viendo los agoreros y los agoreros son personas que le atribuyen poderes o a la naturaleza o alguna cosa creada para tener para traer energías es lo que nosotros hablamos hoy de la herradura la mata de sábila lo que hablamos hoy de de quemar incienso para las buenas energías de la color terapia aún vamos a estar viendo no hablando mal de la medicina natural pero en muchos casos la medicina natural se está convirtiendo en una bandera de la nueva era donde la hierba terapia termina ocupando el lugar de dios y es bien peligroso porque en muchos casos tiene conexiones con la brujería también estamos mirando allá el agorerismo el sortilegio vimos lo que tiene que ver con la hechicería que es que es el compendio la práctica de todo esto y esto tiene que ver con hacer algo para doblarle la voluntad a la persona vimos lo que tiene que ver con encantamientos habla de encantadores y no es precisamente encantadores de serpientes sino que son encantadores de personas encantamientos para doblarle la voluntad o para manipular también hemos estado viendo que fue prohibido por la palabra de dios que un cristiano consultara a los muertos y esto es una práctica de ocultismo reitero que todo lo que tiene que ver con hechicería y con brujería tiene que ver con acceder al mundo espiritual sin la guianza del espíritu santo entonces cuando vemos esto también entendemos que el haber practicado esas cosas dejan un rastro espiritual sencillamente es esto yo tengo una visión donde estoy pidiéndole al señor pues una experiencia respecto a esto que me explique y digamos que lo puedo ver de esta manera para que usted lo entienda es como que queda una línea color carbón sobre la tierra todas las generaciones quiero que me entienda y esa línea une al abuelo con el bisabuelo con el abuelo con el papá con los hijos con los nietos con los bisnietos y digamos que esos espíritus inmundos vienen oliendo esa línea y al final del tiempo pueden unir la información espiritual para que lo entienda son como perros inmundos pueden unir la información espiritual del bisabuelo del abuelo del padre del hijo y terminar en el nieto o sea tal vez usted no lo ha practicado pero como queda ese rastro ese tipo de espíritus inmundos lo lo encuentran a usted genéticamente esa información se transfiere sobre usted y usted comienza a vivir en maldición por eso se necesita cortar con el poder de la brujería aun cuando usted no la haya practicado ahora que me dice de si si la practicó ya el rastro es aún más grande pero tenemos algo más cristianos que todavía la practican nosotros constantemente estamos recibiendo cosas comidas y en algún momento a mí me trajeron una comida y el señor dice no la comas mira bien lo que trae y evidentemente la comida que me había traído esta persona traía algo no les voy a decir que traía donde yo lo hubiera comido bueno hubiera producido mal en mi vida aunque la escritura es clara y dice que si comiéramos cosa mortífera o que produzca muerte no nos hará daño pero no podemos tentar tampoco a dios y decir bueno comámonos este veneno porque no me va a hacer daño cuando nosotros vemos esto entonces vimos también que dios hizo un juicio un juicio bien importante en éxodo 22 y dios dijo no vas a dejar vivir al hechicero o a la hechicera apocalipsis 21 8 es claro y apocalipsis 22 15 cuando dice que no van a entrar en el reino de dios los que practican tales cosas y entonces lo vimos desde dos formas claro se va a ir al infierno toda persona que practique la brujería y la hechicería para nosotros eso es más que claro pero también toda persona que no logra cortar con esa práctica toda persona que no logra cortar con esa maldición que se estableció por medio de la hechicería escuchen bien esto no va a entrar en el reino de dios no va a entrar en el gobierno de dios no va a entrar en la manifestación de la gloria de dios por eso tenemos que entrar a cortarlo le reitero la iniquidad precisamente hace esto y usted puede decir ay cristo ya lo perdonó todo no le contradijo no le contradigo cristo ya lo perdonó todo pero el hecho de que no haya perdonado todo no significa que no queden consecuencias o que no queden secuelas y la gente que no tiene concepción del mundo espiritual no lo puede ver pero nosotros que el señor nos ha permitido ver algunas cosas podemos percibir como cristianos que son santos cristianos que diezman cristianos que ofrendan están tremendamente atados porque preciso no se ha cortado esta raíz que viene de forma generacional pero en el nombre de jesús a través de este programa cortarnos toda atadura que que pueda haber en medio del pueblo y si usted lo practicó sus generaciones lo practicaron rechace esto en el nombre poderoso del señor jesucristo ahora recuerde también que la nigromancia o el consultar a los muertos fue prohibido por dios el culto a los muertos como el culto que se tiene en colombia y el culto que se tiene en méxico a los muertos aún en el mismo méxico un culto que se tiene a la misma santa muerte no es de dios segunda de samuel 28 11 vemos a saúl consultando a los muertos vemos a saúl es el estado más bajo al cual puede llegar un cristiano es tener que ya no consultar al señor la biblia dice que jehová ya no le hablaba ni por urín ni por tumín ya no le hablaba por profetas y él en su desesperación se fue a consultar a esa mujer que había que él mismo había perseguido la biblia dice que en el tiempo de saúl habían barrido con los hechiceros las hechiceras los brujos o lo que se denominaba las pitonizas saúl lo había cortado pero no pero por ahí había quedado alguna persona viva y estaba escondida y saúl la busca y va y consulta y hacen venir un espíritu que habla con saúl que le da unas unas cosas que le da unas palabras donde él sería muerto sería muerta toda su generación y literalmente hacer esto consultar brujos o hechiceros lo que termina produciendo es muerte para eso tú tienes el espíritu santo el espíritu santo habla en este tiempo el espíritu santo habla por su palabra habla por profetas habla por sueños habla por visiones pero lo mejor de todo es que el espíritu santo habla a su pueblo toda persona que por la fe ha venido a cristo tiene el espíritu santo y tiene el derecho de oír y ver a las cosas espirituales la biblia dice en juan 1 que los que hemos nacido de nuevo podemos ver el reino de dios el reino de dios es visible el reino de dios es audible y cuando nosotros entrenamos lo que la biblia llama sentidos del espíritu porque su espíritu tiene sentidos no su alma su espíritu tiene sentidos significa que su espíritu tiene ojos su espíritu tiene oídos su espíritu tiene manos su espíritu tiene gusto su espíritu tiene olfato su espíritu tiene tacto usted puede ver la manifestación del reino de dios esto es muy interesante cuando nosotros lo podemos percibir y saúl cae tan bajo que tiene que ir a consultar a una pitoniza tiene que ir a consultar a un muerto cosa que el señor había prohibido cosa que no tenía que hacerse dios había traído juicio lo reitero porque cualquier tipo de acceso al mundo espiritual sin la guianza del espíritu santo es ocultismo es brujería y hechicería y trae muerte sobre el pueblo del señor mire lo que dice isaías capítulo 8 19 dice y si os dijeren preguntada a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responded no consultará el pueblo a su dios consultará a los muertos por los vivos si algo usted quiere saber si algo tiene que conocer isaías dijo consulte el pueblo a dios porque tiene que consultar a los muertos por los vivos de hecho esto actúa a través de espíritus de engaño espíritus inmundos que incluso como lo hemos dicho vienen y aún tienen relaciones sexuales con las personas y a las personas terminan terminan poseídas por demonios en problemas no solamente físicos sino en problemas mentales terribles y en problemas emocionales y hemos visto como aún en el pueblo del señor actúa esto el día de ayer estuvimos viendo el libro de naún donde habla del espíritu de babilonia que es precisamente un estado en el cual está la iglesia cristiana nosotros hablamos que la la babilonia es es la iglesia tradicional pero literalmente es un sistema religioso que envuelve a la gente la gente no hace nada por cambiar su estilo de vida no se les ayuda y al contrario se comienza a usar de estrategia se comienza a usar de doblarle la voluntad a la gente de hacer sentir mal a la gente y escuche de manipular y de encantar al pueblo del señor entonces llevan 20 años no experimentan la gloria de dios cuando ellos hablan con el pastor dicen usted se está levantando contra el pastor los maldicen los sacan malditos de las congregaciones los manipulan con cosas como estas no te puedes mover de esta congregación no te cae el juicio de dios pero la persona lleva 20 años está buscando algo de ayuda nadie la ayuda tampoco dejan que nadie la ayude y a nosotros nos ha ocurrido por medio del programa por eso algunas personas no literalmente no las hemos atendido porque se levanta gente porque tienen que estar donde se frank y rodríguez si su iglesia es esta pero si en la iglesia de ellos no hacen nada ellos tienen que buscar ayuda y cuando se habla de ese sistema religioso se dice a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia mire lo que dice maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos eme aquí contra ti dice jehová de los ejércitos descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol en sí el sistema religioso es ineficaz el sistema religioso es ineficiente y nosotros lo hemos podido ver como una persona que está metida a veces en una congregación que entrega toda una vida a una congregación termina a veces muriendo y no teniendo absolutamente nada escuchen esto ni siquiera su propia familia porque la misma familia se apartó de ellos porque la religión no dios la religión los absorbió y se olvidaron absolutamente de todo ahora dios quiere que nosotros alcancemos un estado de bendición espiritual para mí eso es más que claro dios quiere que lo alcancemos y ahí es donde apocalipsis 19 y este capítulo nos habla de de este espíritu inmundo que se llama fornicación espiritual que es fornicación espiritual no es solamente tener relación sexual un hombre con una mujer sino que fornicación espiritual es que tú seas un espíritu con algo que no pertenece al reino de dios la pobreza no es del reino de dios y tú la has aceptado por muchísimo tiempo cuántos cristianos tienen de pronto hasta 20 años en el evangelio y siguen pagando un arriendo a ser un espíritu con babilonia es aceptar la enfermedad es aceptar la rebelión de tus hijos y no caminar en un nivel donde tú rompas con esto y puedas ver la libertad de dios sino aceptarlo y estar ahí sentado en una congregación oyendo predicaciones y no experimentar la manifestación de la gloria de dios esto es fornicación espiritual cuando tú entiendes este 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 asunto entiendes lo que dice la biblia que el que se junta a una ramera un espíritu es con ella entonces cuando tú te juntas a un sistema religioso termina siendo una termina siendo parte de ese sistema religioso llámese como se llame y ese sistema religioso en sí te deja inoperante para que puedas recibir la manifestación de la gloria de dios y es como que tú estás cegado como que no ves en el nombre de jesús yo declaro que se caen las escamas de tus ojos que tú tienes que ver y en la misma iglesia podemos ver este imperio babilónico ejerciendo su poder a través de la hechicería de la mentira de la manipulación lo vuelvo y lo hablo hoy a través de mucho de lo que se llama pactos y de llevar plata a las congregaciones sencillamente lo que se está moviendo es un espíritu de hechicería un espíritu escuchen esto de manipulación a la gente ahora yo no digo que no hay que hacerlo que no se pueda pactar que no se pueda hacer un voto que no haya que llevar una ofrenda pero en muchos casos lo que se hace es el arte de la manipulación para que la gente lleve plata para ensanchar el ministerio de una misión de una denominación de un canal y y al final la persona queda frustrada porque no ve la manifestación de la gloria de dios ok usted está destinado a ver la manifestación de la gloria de dios usted está llamado al éxito usted está llamado a salir del espíritu de babilonia usted está llamado a salir del encantamiento usted está llamado a salir del embrujo usted está llamado a salir de esas situaciones aún cuando toda su familia hemos tenido casos donde toda una familia fue entregada a la brujería a la santería aún algo que es peor a la masonería familias completas teniendo prácticas y ritos usted puede experimentar libertad total en dios recuerde lo que dice la biblia que el que viene a cristo es una nueva criatura todas las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo mi pregunta es esta para usted usted vino a cristo todo fue hecho nuevo al contrario en muchos casos echaste para atrás si vienes a cristo todo tiene que ser nuevo tu familia tu salud tus finanzas tu vida tu ministerio no estás llamado a la esclavitud estás llamado a la libertad en dios señor queremos orar en el nombre de jesús que espíritu de revelación sea sobre toda la gente que está escuchando este programa señor y yo hablo a lo que la palabra de apocalipsis que habla sobre el juicio a babilonia salir del medio de ellos señor saca tu pueblo de babilonia saca tu pueblo de la religiosidad saca tu pueblo de ese sistema religioso saca tu pueblo de ese sistema inoperante saca tu pueblo de ese sistema de frustración saca tu pueblo señor y mételo a la tierra de las promesas mete a tu pueblo aquello que hemos estado esperando por años señor y nosotros te daremos toda la gloria en cristo jesús amén pasando a la segunda parte de este programa vamos a estar viendo algo que la biblia habla sobre la astrología cuando nosotros hablamos de la astrología estamos hablando no de astronomía que es el estudio de los astros el estudio de los planetas en qué parte están ubicados la distancia todos estos estudios que hace la nasa sino que la astrología viene precisamente desde los babilonios desde el sigurat o desde la torre de babel y como la astrología es llamada por dios brujería y hechicería también recuerden que toda búsqueda de información del mundo espiritual porque si es verdad en los astros en las estrellas hay un mundo espiritual recuerden que todo es espiritual pero recuerden que todo acceso al mundo espiritual sin la ganza del espíritu santo es brujería hechicería o espiritismo que es lo que hacen ellos le quitan el poder a la palabra de dios le quitan el poder a la profecía de dios y entonces comienzan a dar profecía de acuerdo al día de su nacimiento de acuerdo al año de su nacimiento de acuerdo al planeta que usted tiene a la estrella que usted tenga y de acuerdo a la casa del zodíaco que usted tiene incluso a usted le pueden decir mire no se junte con esta persona porque zodiacalmente ustedes no son compatibles por medio del zodíaco predicen desgracia y bueno en muchos casos esto es un poder espiritual tan fuerte el espíritu inmundo ata a la gente con tanta fuerza que termina haciéndose realidad absolutamente todo 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 lo que le predicen vamos a mirar el libro de deuteronomio el capítulo 4 y aquí vamos a encontrar una gran verdad de dios respecto al tema de los astros deuteronomio capítulo 4 el versículo 19 ahora dice acá hablando de la idolatría dios prohibió quiero que miren desde el 15 guardad pues vuestras almas porque ninguna figura visteis el día que jehová habló con vosotros en medio del fuego entonces acá vamos a hacer el pie solamente diciendo esto o sea dios mismo dice no se hagan una imagen de mí no la hagan porque ustedes no vieron figura cuando yo les hablé no hagan imagen de dios ni de jesús ni de santos ni de nada claro está en la biblia dice para que no os corrompáis note que el resultado es corrupción para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o de hembra no es bien interesante figura de animal o de o de alguno que esté está en la tierra figura de ave alada que huele por el aire figura de de ningún animal que se arrastre sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra y viene el 19 que es un texto tremendo no sea que alces tus ojos al cielo y ahora mira acá y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo se has impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque jehová tu dios los ha concedido los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos o sea dios puso esto en los cielos punto final y los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento cuenta las obras de sus manos para que están los astros en los cielos para producir luz para producir calor para que están en los astros en los cielos para contar la gloria de dios para que el hombre al verlos puedan declarar grandes son las obras de dios en medio de la tierra pero no para leerlos no para tomar ningún tipo de información no para adorarlos y mucho menos para esto para ser esclavos de las casas de nosotros tenemos que sacar toda forma de planetas toda forma de estrellas toda forma de lunas toda forma de soles porque sencillamente son banderas de la nueva era y en los almacenes esotéricos sencillamente venden esto esas cadenitas y uno uno no ve ningún contexto espiritual pero recuerden que detrás de todo esto hay un demonio los tres pecados que sueltan más demonios sobre los seres humanos lo vimos idolatría hechicería e inmoralidad sexual y se prohibió por qué razón porque dios quería que su pueblo fuera un pueblo libre y en este capítulo vemos que el pueblo se volvió siervo del ejército del sol de la luna de las estrellas se volvió siervo la palabra siervo cuando tú la miras ahí significa esclavo no es siervo de de ay venga yo yo voy a servir la mesa no se volvieron esclavos que significa que el sol la luna las estrellas terminaron dándoles órdenes terminándoles terminaron controlándoles la vida terminándoles controlándoles el futuro el destino y amados santos el futuro nuestro y el destino de nosotros no depende del sol de la luna ni de las estrellas porque esto es creación el destino de nosotros depende del dios de los cielos del señor jesucristo que derramó su sangre en la cruz del calvario hoy tienes que ser libre de esta práctica tú la ves inofensiva tú la ves como que hay que que hay de malo en esto pero literalmente estás dejando una con una conexión no solamente a tu vida sino al reino de los espíritus aún ver programas de televisión como este programa de 12 corazones donde de acuerdo a las casas del zodíaco se unen y cambian intercambian parejas estar viendo todos los programas de nuestra televisión nacional de la mañana le insertan un brujo una bruja de cabecera y la gente está pegada y escuchando y el espíritu inmundo ni siquiera hace que la persona le sirva ese espíritu sino que se vuelva esclava hay que es lo que me tienen que decir hoy es exactamente lo mismo que ocurre con la parte profética que la gente se vuelve adicta y tengo que ir porque qué es lo que me van a decir hoy qué es lo que me van a decir hoy qué es lo que me van a decir hoy esto es muy peligroso porque el pueblo termina entrando a ser manipulado o su voluntad la voluntad del pueblo termina siendo manipulada por espíritus inmundos que trabajan a través de encantamientos y de hechicería siento en mi corazón que hay una mujer que me está escuchando a la mujer está sentada ahora mismo sobre sobre una silla antigua está pegada a sus manos al comedor mientras está escuchando y el señor le está hablando que esta es una de las razones por las cuales sus hijos entraron en degeneración y ella ha estado hablando señor que ocurrió y el señor le habla es que tú has sido adicta a todas estas partes del esoterismo tú has sido adicta al esoterismo tú has sido adicta a leer los astros tú has sido adicta a todos los programas te veo sentada en un círculo de fuego pasaste tú pasaste por fuego te veo entrando a casas esotéricas seguido en el nombre de jesús no cambies el programa te veo entrando a casas esotéricas de seguido te veo poniendo velas velas para armonizar las las energías en tu casa y es un espíritu inmundo que ha manipulado tu vida porque a pesar de todo lo que tú has hecho no hay nada las cosas van para atrás padre en el nombre de jesús ordeno que el espíritu inmundo que se ha transferido esta mujer salga ahora mismo en el nombre poderoso de jesús tú entras a una casa esotérica que en la puerta hay un círculo en el círculo hay un triángulo y en el triángulo hay un ojo estoy viendo esto por el espíritu santo y ahora que estoy hablando tú sientes ganas de vomitar en el nombre de jesús ordeno que este espíritu inmundo salga de esta mujer espíritu de esoterismo espíritu de leer los astros espíritu de astrología en el nombre poderoso de jesús y es como que ahora sientes que en las piernas no las puedes mover que te duelen porque veo una serpiente que es un espíritu de pitón recuerda que la pitón mata por constricción se enrolla y aprieta y aprieta y así te sientes pero veo también que ángeles del señor vienen y cortan esta serpiente de tu vida recibe libertad en el nombre de jesús te digo a ti que me estás escuchando tú tienes un pantalón negro tú tienes un saco de lana no tienes el pelo ni muy largo ni muy corto tienes unos lentes mientras estás escuchando y yo te digo a ti comunícate con las oficinas de nuestro ministerio que vamos a ayudar a que tú salgas de ese hoyo en el cual tú te metiste pero renuncia al espíritu de esoterismo hoy mismo qué palabra tan tremenda sobre una persona que está siendo libre ahora hay varias personas están siendo libres porque lo practicaron y ahí quedó una conexión y veo gente que está siendo libre mientras estamos dando este programa y una unción poderosa fluyendo para liberar gente de espíritu de esoterismo en el nombre de jesús ahora qué es lo que tienes que hacer saca las velas verdes amarillas rojas de tu casa bótalas quémalas saca los soles saca las lunas saca el ejército del cielo saca el zodíaco saca la tabla ouija saca saca tu signo zodiacal ahora no no tienes que declarar que eres gobernada por por capricornio o por leo tienes que declarar que eres gobernada en el nombre poderoso jesús por el reino de dios por los ángeles de jehová en el nombre de jesús santo es dios recibe libertad ahora mismo de este espíritu en el nombre de jesús vamos mire conmigo deuteronomio 17 pienso que este programa lo voy a dedicar completo al esoterismo a la parte del esoterismo deuteronomio 17 mire lo que dice el versículo 3 al 5 dice cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que jehová tu dios te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de jehová traspasando su pacto mire que es traspasar el pacto que hubiere ido y servido inclinado inclinado a dioses ajenos y si hubiera inclinado a ellos y servido mire esto ya sea al sol a la luna a todo el ejército del cielo lo cual yo te he prohibido punto final y te fuere dado aviso y después que oyeres hubieres indagado bien la cosa pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en israel entonces sacarás a las puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa sea hombre o mujer y terrible y lo apedrearás y así morirás cuando yo percibo esto yo soy confrontado porque tuve una visión cuando cuando estoy viendo esto y es que toda persona que practicaba el esoterismo en en el antiguo pacto era muerta a piedra era muerta a piedra lapidada entonces yo digo bueno señor indícame cómo cómo ocurre esto en este tiempo y tengo una visión con una persona que está practicando el esoterismo y en el mundo espiritual y veo demonios que toman piedras y se las lanzan y yo decía dios pero cómo es esto explícame golpe tras golpe o sea viven una cosa luego viven otra luego viven otra más luego viven otra cosa más aprendieron a desdoblarse y demonios lanzan piedras y golpean con toda la fuerza esta persona y el objetivo es esto golpearon tus riñones golpearon tus pulmones golpearon tu cabeza y es muy peligroso porque puede llegar a ver hasta un derrame cerebral conozco gente que por practicar el esoterismo vino derrame cerebral se paralizó una parte de su cuerpo y luego vino la muerte la biblia es clara las personas que practicaban el esoterismo tenían que caer muertas tremendo miremos segunda de reyes 21 como israel se prostituyó no solamente detrás de los baales sino que se prostituyó detrás de todo lo que tenía que ver con el esoterismo con las cosas esotéricas o lo que o con lo que hoy nosotros estamos denominando nueva era uno de los reyes más terribles de israel fue manasés y manasés sencillamente hizo de acuerdo a las abominaciones de las naciones que jehová había echado delante de los ojos de ellos quiero que miren conmigo el libro de segunda de reyes 21 versículo 3 dice acá la biblia porque volvió a edificar los lugares altos que sequía su padre había derribado y levantó altares a baal bueno ya conocemos el baal hizo una imagen de acera ya conocemos acera como había hecho acá rey de israel y mire esto y adoró a todo el ejército de los cielos y rendió oculto aquellas cosas tremendo así mismo edificó altares en la casa de jehová de la cual yo había dicho yo pondré mi nombre en jerusalén edificó altares a todo el ejército de los cielos terrible en todos los atrios de la casa de jehová tenaz y pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacerlo malo ante los ojos de jehová para provocarlo a ira este si fue descaradísimo descarado pero yo tengo que hablar con claridad que hay gente que me escucha que es falta de radicalidad yo escucho gente perdóneme amado si mis predicas son muy fuertes pero no puedo ser liviano y es que gente que va a la iglesia pero luego sale y practica yoga y dicen porque es que una cosa va con la otra yo necesito tener paz mental que te pasa esto es una bandera de la nueva era y aquí vemos a manasés al levantando un montón de altares a quien levantó altares si ustedes van a van a la historia termina levantando 12 altares donde levanta los altares levanta los altares en la misma casa del señor en el mismo sitio donde adoraban a dios comenzó a ver una 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 mutación espiritual de la adoración a dios y además de eso prostitución en donde se adoraba a dios y sacerdotes que no eran sacerdotes de dios levitas en la casa de dios prostitución de homosexualidad en la casa de dios pero algo más acá en la misma casa de dios en frente del altar de dios el sol la luna las estrellas y todo el mundo yendo a consultar esos adivinos hechiceros que dice hoy el sol que dice hoy la luna que dice mercurio que dice escorpio que dice géminis saca esto de tu vida en el nombre poderoso de jesús si tú eres cristiano tienes que ser una nueva criatura esto está prohibido para el pueblo del señor cuando yo observo esto yo entiendo que para que podamos tener victoria dios tiene que traer el espíritu de josías josías era un hombre tremendo y dice hizo lo recto ante los ojos de jehová y anduvo en todo el camino de david su padre sin apartarse a la derecha y a la izquierda recuerden que josías haya el libro de la ley y tiene una reunión y lo hace leer delante de todo el pueblo o sea josías mira donde entra josías entra a la casa de dios y ve una imagen de baal en la casa de dios ve dos becerros ve la imagen de acera ve todo y el barre con todo eso dice que el barrio acabó quemó sacó despedazó mató profetas falsos que no eran profetas del señor y por allá en un rincón encontró el libro de la ley y comienzo a leerlo y comenzó a decirle miren de esto lo que israel se ha apartado ahora literalmente a que tenemos que devolvernos y ustedes se dan cuenta que estamos haciendo a través de este programa de radio no predicando al pastor frank y predicando lo que dice la palabra de dios o sea tenemos que volvernos a los orígenes de la palabra de dios y hoy todo se quiere arreglar con psicología con conferencias con conferencias hermosas perdón hermanos dios no es un dios de conferencistas uno no va a la iglesia a recibir conferencias uno va de pronto a una a una charla uno va a la casa de dios a recibir la palabra de dios a recibir palabra profética pero hoy se ha secularizado el evangelio como cualquier motivador que que echa tres cuentos y dice si vamos a salir adelante estamos igual en la casa de dios y ni siquiera se usa la palabra de dios yo he estado en cultos donde en todo el culto no se sacó la biblia en ningún momento y la gente wow que 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 unción wow que que charla tan tremenda que charla ni que nada estamos viviendo el mismo tiempo de manaseas la casa de dios está corrompida la casa de dios está pervertida la casa de dios está en desorden necesitamos que el espíritu de josías repose sobre nosotros para poner la casa de dios en orden mire lo que termina ocurriendo me estoy emocionando demasiado mientras predico josías lee el libro de la ley y el libro de segunda de reyes capítulo 23 dice dice esto mire mire esto poniéndose en pie el rey junto a la columna hizo pacto delante de jehová que irían en pos de jehová y guardarían sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro todo el pueblo confirmó el pacto entonces mandó el rey al sumo sacerdote ilcias a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacas el del templo de jehová todos los utensilios que habían sido hechos para baal para acera y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de jerusalén en el campo del cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a betel y que todos los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de jerusalén y en los alrededores de jerusalén asimismo los que quemaban incienso a baal mire a baal al sol a la luna a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos sacó la imagen de acera fuera de la casa de jehová fuera de jerusalén en el valle de cedrón y la quemó en el valle de cedrón la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de jehová escuche lugares de prostitución idolátrica en la casa de jehová lugares de prostitución idolátrica en la casa de jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera cuando ustedes leen eso van a encontrar una cantidad de cosas todo segunda de reyes capítulo 23 qué palabra yo he sido confrontado cuando veo eso porque hoy literalmente la casa de dios está así estamos así y bueno no hablemos de los templos físicos pero qué decimos de los computadores del pueblo de dios dios me dijo un día estoy cansado que los computadores de mi pueblo están llenos de pornografía eso es para alguien que me está escuchando estoy cansado dice el señor y él saca de la casa de jehová la prostitución todo eso limpió y allí hubo una hubo un avivamiento allí hubo una bendición allí el pueblo se volvió al señor cuando cortemos con esa maldición cuando seamos capaces de decir no más cuando seamos capaces de decir esto no está bien y usted tiene derecho a hablar con su pastor usted tiene derecho a hablar con en su congregación con respeto así le digan que usted es rebelde pero usted no se puede callar las cosas que están mal si se está adorando a baal si se está adorando el ejército del cielo si se está adorando el sol la luna las estrellas si en la casa de dios al lugar de prostitución idolátrica si se está quemando incienso y no al señor dios usted está en la obligación de llamar a sus pastores a sus ministros y decirles esto se tiene que arreglar y si lo siguen haciendo salga corriendo de esos sitios en el nombre de jesús ahora yo le quiero plantear un reto porque yo sé que varios de ustedes practican sus hechicerías varios de ustedes practican sus agorerismos varios de ustedes andan practicando lo del zodiaco y lo de todo eso pablo dijo que hay un camino mejor y yo les digo a ustedes hay un camino mejor el camino es el espíritu santo todos ustedes que lo han practicado quiero plantearles este reto búsquenme y yo voy a hacer algo les propongo esto cambien sus agüeros cambien su brujería cambien su hechicería de alguna manera ustedes ya tienen una conexión con el mundo espiritual y ustedes se mueven en lo profético dentro del reino de las tinieblas pero en lo profético búsquenme propónganse renunciar a eso y yo los entreno en el reino de dios yo los entreno y los afilo yo tengo herramientas tremendas para entrenar a gente como profetas pero usted no puede seguir perteneciendo a la casa de dios y consultando a los vales santo es dios usted dice pero es que yo no sé cómo oír la voz de dios listo le voy a enseñar a oír la voz de dios búsqueme yo lo entreno llame saque una cita con nosotros y nosotros vamos a entrenarlo vamos a enseñarlo vamos a ayudar a que usted salga de ese mundo de tinieblas vamos a ayudar a que usted salga de ese mundo de maldad que deje la adivinación que deje la cartomancia que deje la negromancia porque tengo una palabra sobre usted toda persona del pueblo de dios que siga practicando la hechicería va a morir va a morir me está escuchando va a morir el antiguo testamento vive hoy todavía toda la escritura es inspirada por dios toda persona todo brujo o hechicero después de encontrarse con la predicación de ayer con la predicación de hoy escúcheme van a tener una enfermedad van a morirse les va a dar un derrame cerebral les va a dar un infarto les va a dar algún tipo de situaciones en su cuerpo físico porque no se puede oír la palabra de dios seguir viviendo igual y burlarse de dios como que no pasa nada no se engañen dios no puede ser burlado de todo lo que el hombre siembra de eso va a cosechar quiere ser libre de ese espíritu inmundo búsquenos nosotros lo ayudamos y lo entrenamos padre en el nombre de jesús oramos por todas las decenas de personas que no nos han estado escuchando y oramos por liberación yo hablo en el nombre de jesús a gente que está en cartomancia negromancia adorando el ejército del cielo adorando la luna las estrellas los llamo a salir de ese lugar y el espíritu de dios les da la orden salgan de allá el espíritu de dios les da la orden salgan de casas de adivinación salgan de casas de desoterismo salgan de brujería salgan de astronomía de astro astrología salgan de todo ese tipo de cosas que desagradan a dios salgan del culto a las almas del purgatorio salgan de consultar a los a los santos y a los muertos y yo les voy a dar gran victoria dice jehová dios todopoderoso te damos gracias señor por la liberación que traes amén el estado más bajo al cual puede llegar un hijo o una hija de dios es consultar el mundo espiritual a través de brujos hechiceros muertos ese es el estado más bajo tú dices no lo practico pero es que todavía me pasan cosas pastor yo no lo practico pero es que tengo un temor tremendo a la oscuridad yo no lo practico pero mis hijos están en unos cultos satánicos yo no lo practico pastor pero todavía me jalan las patas por la noche pastor yo no lo practico pero pero siento que hay secuelas entonces inscríbete para el ayuno porque el señor va a traerte gran libertad pero quiero hablar a la gente que aún siendo cristiana lo practica tenga cuidado porque ese es el estado más bajo y literalmente lo entiendo de alguna manera es que las congregaciones hemos sido yo lo tengo que decir expertas en en alimentar el alma de la gente la mente de la gente hermano no piense mal entonces cambie su manera de pensar y en otros casos entonces las emociones y los emocionamos y luego la voluntad y no hagas esto pero es que todas las cosas se gobiernan a través del mundo espiritual eso significa que una persona podría dejar de pensar mal sin ser cristiano pues hay conversos que tiene pensamientos buenos y con todo y sus pensamientos buenos se van a ir al infierno porque razón porque se alimenta el alma del pueblo no se alimenta el espíritu del pueblo y es desde el espíritu nota cómo viene Moisés Moisés no viene a decir contra esos hechiceros no viene a decir pienso que no viene con sus pensamientos Moisés no viene a decir siento que Moisés no viene a decir vamos a ver si hacemos algo Moisés se para como un hombre decidido y del espíritu gobierna tienen hechiceros y encantadores pero acá hay un profeta de Dios yo me le mido a esto y se para más de 10 veces se para casi 11 veces a enfrentar al enemigo como vamos nosotros a vencer ese espíritu inmundo según el libro de Daniel caminando en una dimensión donde seamos 10 veces superiores a todos ellos y en Cristo lo somos tú puedes estar en medio del cautiverio y no estar cautivo le pasó a Daniel Daniel nunca fue cautivo en el foso de los leones gobernó sobre los leones los cogió de almohada los sadrach mesak y abec negó gobernaron en el horno de fuego y allá el señor envió su ángel pero que necesitamos entrenar nuestro espíritu necesitamos aprender a desarrollar lo sobrenatural necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios son cientos de cristianos los que vienen a mi oficina hablan conmigo y me dicen pastor jamás escuchado a Dios porque se les ha entrenado su alma y se les hace pues su sanidad interior y todo lo demás pero no son capaces de gobernar sobre la tierra cientos de cristianos que jamás han sido capaces de orar por un enfermo cientos de cristianos que levantan oraciones y oraciones y oraciones y jamás tienen respuestas porque han aprendido a gobernar desde su alma más no desde su espíritu y las cosas espirituales solamente se pueden discernir a través del espíritu las cosas espirituales sólo se pueden gobernar a través del espíritu que Dios nos dio como un brujo usa su espíritu y conocen las cosas del mundo espiritual como nosotros que somos hijos de Dios no lo podemos hacer usted está llamado a eso y quiero hacer hoy este reto tú puedes crecer en Dios tú puedes crecer en la revelación del Señor sal de ese de ese estado no practiques más como lo dije en la parte anterior si tú sigues practicando la brujería y la hechicería vas a morir tus hijos van a morir van a terminar muy mal en la vida las consecuencias de haberlas practicado vienen emocionalmente gente ha venido me ha dicho pastor la practique mi hijo tiene un problema emocional tremendo viene problemas emocionales viene locura viene esquizofrenia yo recuerdo cuando fui a un centro de donde tienen personas con problemas mentales y cuando yo comencé a caminar sobre ese sitio comenzaron a manifestarse demonios y decían Frankie tú eres hijo ellos no sabían quién era yo Frankie tú eres hijo del Dios viviente para que has venido aquí has venido a tormentarnos tal cual como lo dice la biblia para mí fue una experiencia tremenda porque mucha gente que estaba en esos sitios había practicado la brujería la hechicería y algo peor todavía muchos habían sido cristianos las consecuencias son problemas emocionales las consecuencias son estos espíritus desde después se vienen detrás tuyo o sea tú haces algo para para separar una pareja y eso luego te lo cobra a ti y tú experimentas un divorcio tus hijos vienen consecuencias físicas como cánceres enfermedades inexplicables tienes que entender esto y es que si san gregorio te quita algo luego san gregorio viene y te pone algo peor o san gregorio viene y trae una desgracia sobre sobre tu vida porque satanás no da nada gratis recuerde usted que una persona que el tiempo esa persona le tiene que entregar algo a él le tiene que entregar un hijo le tiene que entregar su propia vida le tiene que entregar su matrimonio yo he tenido casos donde personas que hicieron pacto con satanás le dijeron deme plata y ya cuando mi hijo 7 tenga 7 años le entrego mi hijo y cuando se va cumpliendo la fecha los 7 años nos buscan pastor que hacemos mi hijo mi hijo cuando tenga 7 años va a ir con satanás y evidentemente el diablo les cobra la factura tú no puedes ser cristiano y hacerlo porque vendrán consecuencias físicas vendrán consecuencias emocionales divorcios enfermedades y ruina aún colombia tantas desgracias y cosas que ocurren en medio nuestro se debe a las prácticas de brujería sobre nuestro país el señor te dice sal del mundo del ocultismo sal del mundo del ocultismo mi hijo Jesús pagó con su sangre por tu pecado él te puede hacer libre y en vez de ser un profeta de satanás porque no te conviertes en un profeta del dios altísimo señor te doy muchas gracias por la palabra predicada porque esta palabra es como martillo que quebranta la piedra permite mi buen dios que cientos de personas permite señor que cientos de personas vengan a libertad a través de la palabra que hemos dado y que cientos salgan de ese mundo oscuro y vengan a la libertad que sólo deben experimentar los hijos de dios en el nombre de jesús amén pero no tenemos en el nombre de jesús amén que tenemos muy bien dice que la palabra es que no se nos va a hacer porque es un profeta de los hijos de dios altos que dicen que es una biblia que se le nos va a hacer y nos va a hacer y nos va a hacer y te dice y si y